Trabajar en la nube puede ser una buena metáfora para obreros psicodélicos, pero no. Cloud computing o computación en la nube es un paradigma que permite trabajar servicios de computación directamente desde internet. Sabemos que empresas colombianas tan reconocidas e importantes como Avianca o Azúcar Manuelita decidieron activar su nube privada para manejar la información rápidamente, para borrar costos en equipos y software y así atender los problemas de los clientes casi inmediatamente. Pero todos nosotros usamos una nube pública y confiamos en ella. Un ejemplo es el correo electrónico donde tenemos guardado, no sabemos dónde, información importante y vital de nuestros trabajos y hasta de nuestras vidas. Incluso nosotros, versión beta, tenemos todos nuestros archivos, datos, guiones, cuentas, reseñas, fotos, videos y demás en la internet. En la esquina superior del Gmail hay unas pestañitas que te llevan a este mundo. Allí encontrarás un calendario que puedes compartir con tu equipo para que todos sepan a qué hora será la reunión o quién está hoy de cumpleaños. O lo más importante, puedes acceder a Docs donde está todo el banco de archivos, textos, tablas de contabilidad, presentaciones, algo así como el Word, Excel o el PowerPoint, pero de Google y además gratuito y siempre disponible si la internet lo permite. En nuestro caso, son los guiones de cada uno de los programas de versión beta que trabajamos colectivamente y que a medida que se van escribiendo en tiempo real, todos tienen la posibilidad de ver qué escriben los otros, la mala ortografía y también las burradas. Todos los que tengamos el documento compartido podemos escribir, borrar o pegar, poner colores, escribir en cursiva, incluso hay un chat donde puedes ir negociando las ideas. Es otra forma de trabajar, sí, más liviana, gratis en nuestro caso, sin la necesidad de que estemos juntos. Un servicio de nube, de almacenamiento, de oficina, que sirve para un programa de TV, para una natillera o una escuela de fútbol.